bienvenidas a rager cofe yo soy germán por favor pasad y poneos cómoda porque vamos a seguir que yo creo que no debe de quedarnos mucho en el recién evil que me está gustando muy mucho vale recordemos por dónde estamos estamos como en las plantas estas salinas las plantas salinas hasta aquí llegamos no me acuerdo si vamos hasta aquí para ver que vale vale sí sí esto ya esto me suena por dónde viene hace unos tres días que no juego vale esto está cerrado vale hace unos cuantos días que no juego y no debe de quedarnos mucho supongo yo no lo sé yo por aquí he pasado por sólo hablaba el visto aquí se escucha ruido de aquí no pasa así siempre hasta esta esta mañana me suena sí que aquí está el portátil vale 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 por aquí por aquí yo he pasado aquí 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 hay colillas aquí han fumado pues estamos las plantas estas salinas que es supuestamente donde está evelyn que evelyn es la niña vieja porque va esto lento ahora porque va lento va lento porque que se está viendo pongo muy nervioso o sea cuando él no no se ve ahora mismo estoy veis que voy muy lento debería de ir a velocidad normal eso quiere decir que ha pasado algo ya me deja correr voy a dar una vuelta rápida vale efectivamente porque es por donde empuje el carrito aquí es donde llegamos por aquí no hay nada y allí al fondo pero eso en ese pasillo no sé si me lo he perdido puede que me lo haya perdido que se haya visto un fantasma o cualquier cosa balas vale por ahí se puede continuar por ahí parece que se puede continuar ese este este puente es como raro no sé si os fijáis a ver a ver si ahora me deja pasarlo si ahora me deja pasar rápido que raro bueno a ver voy a registrar en un momentillo esta zona vale a ver si por aquí me dejo algo que no parece no coño esteroide esto es lo que te sube la salud máxima aquí estaba tirado muy bien coño por gracias que me ha dado por mirar un poco más eso tu salud máxima pues esto no sé estas cosas siempre suelen estar detrás de un enigma o algo así no vale veamos esta sala aquí se puede activar algo no aquí hay algo que ver no me dejan leerlo vale informes de esto si lo vimos informes de infección vale a perdáis esto también lo vimos las fotos estas no de la niña claro la niña y aquí es donde leímos que envejeció rápidamente vale me acuerdo me acuerdo vale y aquí es para colocar el vial de sangre ojo nos lo hemos cargado el pobre gollum ah y me da una necrotoxina que coño esto esto lo he hecho un poco a voleo no sé si había que hacerlo esto que es la cura no necrotoxina o para envenenarse un solo especial para inutilizar los sujetos de serie E podría destruir a Evelyn si se la inyectase perfecto vale vale lo pillo lo pillo vale de puta madre pues muy bien más informes de reportes confidenciales vale muy bien muy bien esta nevera aquí es un peligro y con los cables aquí la nevera produce esto puede producir un cortocircuito más rápido joder donde está la gente de riesgos laborales cuando se la necesita a ver que hay por aquí vale otro papel de estos nada interesante esto no se puede abrir pero esto sí vale por aquí que hay nada ya podemos abrir esta puerta ahora sí ah porque hemos cogido las neurotoxinas vale aquí estamos al otro lado suena como como cosas nazis esto estará cerrado supongo no no me deja ni poner código con lo cual por aquí no pero esto es un árbol normal no es de haber vomitado la otra con lo cual como te iba diciendo por ahí no va a ser será por aquí madre mía qué neblina esto tiene que ser malísimo para los pulmones ponte una mascarilla tu seguridad ante todo por aquí hay algo por aquí no se puede pasar pues parece que blanco y en botella solo hay un camino hay dos caminos vale por ahí aquí hay algo vale voy a subir ahí arriba en un momento que no me había fijado en que tenía el inventario lleno y voy a dejar mierda vale un segundito parada de publicidad na 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 y que contendrán todos estos todos estos barriles porque por aquí cerca no hay ningún motor y el generador de dónde viene esta luz ese fleso debe de gastar muchísimo no se oye el sonido de ningún motor y estos cables por aquí por favor alguien de ríacos laborales ya ahí me paso a lo que yo quería hacer alguien de ríacos laborales ya vale a ver plantas cinco plantas que quizás vamos ahora al monstruo bueno las balas llevo el lanzagranadas esta es el lanzagranadas no esta es la ametralladora no llevo el lanzagranadas con lo cual voy a dejar las balas no llevo el lanzallamas con lo cual voy a dejar esto también balas pues tengo 10 de cartucho 209 de ametralladora balas de pistola voy a coger balas de pistola normal munición de pistola normal voy a coger 20 vale porque tengo ya ahí una y así se juntan juntar este con este no me dejas juntarlo bueno pues dejo este entonces vale mejor llevar 20 más plantas voy a hacerme un par de botiquinas grandes voy a coger otro rojo había un logro mira ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer hay un logro vale que es hacer todas las mezclas que se puedan vale todas las mezclas entonces voy a hacerlo vale voy a hacer todas las mezclas que se puedan a ver vamos a ver es un logro eso de hacer todas las combinaciones estas son estas nada más vamos a empezar por aquí vale vale esta necesito combustible sólido vale combustible sólido combustible sólido es lo que se le llama la mierda seca no en serio combustible sólido es mierda seca vale espérate que voy a dejar lo dejo la polvo no me deben de quedar muchas cosas supongo a ver cuando me salta el logro esto muy bien no me ha saltado todavía el logro con lo cual me queda todavía por craftear voy a craftear esto que entonces dejo el combustible sólido es una manera eufemística de llamarla la mierda joven no tengo fluido químico madre mía parece esto el principio del plus de la lucha no hay para craftear jabón mmm pólvora uno de pólvora uno de pólvora tengo que dejar esto y coger el fluido químico del fuerte vale esto puede ser un momento un poco aburrido pero es el momento de que nos conozcamos mejor vale ¿qué tal? ¿cómo llegáis el día? ¿cómo se ha tratado la vida? vale eh todavía no me ha saltado el logro que me queda por combinar a ver esto que es medicina y combustible fuerte fuerte vamos a coger plantas tenemos encima vamos a coger fluido fuerte que eso es lo único que nos queda ya porque los de abajo son los fuertes aunque esto lo he crafteado ya o sea que ya no sé yo no sé yo lo crafteo otra vez que por mí no sea las drojas que no si podemos hacerlas ¿no? ahí está logro desbloqueado 10 en química pues claro bien perfecto así sabéis como eso bueno dejo todo esto llevo dos potingues de los gordos no voy a coger más no sé si me harán falta si me harán falta pues ya me apañaré no sé cuánto queda para el monstruo final así que voy a ir tal que así perfecto voy a recargar esto por si de fly y vámonos ahora otra vez va lento ¿qué te pasa hippie colgado? creo que va lento porque tiene que cargar como una nueva zona quiero pensar 10 en química si es bajo tierra en un sitio tan húmedo no pondría puertas de metal oxidable por las de plástico no pasa nada que toca esa puerta y te da el tétano a ver agüita por aquí va a salir un bicho ¿no? voy a poner la escopeta porque me viene a mí que me va a salir algo así como de frente ¿no? está cantando la niña no está cantando la vieja que es como cantaba la puta loca eh balas de escopeta for me a no munición de la magnum que no tengo no 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 ¿la escucháis? munición neural quizás debería de haberme traído lanzagranadas ¿verdad? bueno que sea lo que Dios quiera hemos venido a jugar y escojo la caja la caja vamos para acá lógico ¿qué? no puedo apuntar si no te reventaba la cabeza ahora mismo ah muere que ataque más gratuito ¿por qué tengo que morir? ¿qué estás haciendo? bueno pues me muero ah vale porque estos son bichos ¿no? ten 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 ah vale vale te voy a recargar corre pequeño a ver me he cargado como a 200 de tus primos ¿cómo os lo diría? ahora lo siento niña mierda pero va a tener que hacer algo más si quiere amedrentarme ¿por qué? ¿algo? ah sigue sonando la música vale porque hay algunos cascos muy bien la seguridad ante todo pero a lo mejor esos cascos deberían de estar en cabeza vamos para arriba sigue cayendo por ahí un chorrazo parece esto Celebrity vida para mí voy a ponerme la pistola ¿vale? para gastar las palillas de la pistola joder no viene como encuesta a ti no te esperaba puto no pasa nada mala coño tengo vida no me preocupa nota personal me voy a poner la escopeta yo quería ir por las buenas con una pistolita un poco de survival pero no parece que aquí hace falta caña cañita fina me voy a poner la ametralladora muere aquí son dos tres vale uno menos tú primo joder puta me he esquivado ¿vale? ¿ya? sí vamos ¿no ha dicho la niña muere o no la he escuchado yo esta vez? esta vez ya sabía que no iba a morir ¿no? ¿vale? ¿por qué? ¿alguno mira? yo estoy bien vamos para arriba vamos equipo esto está muy bien hecho para la mierda de de contrafuertes que tienen por ahí abajo de madera esto está realmente bien hecho tienen mis 10 muy bien se ve una producción bastante bien hecha voy a pegar primero al hippie colgado vale vale muy bien vale perfecto supongo que esto lo suelo sería huir hacerle un par de quiebros pero ya sabéis vale esto aquí esto no se puede hacer nada una caja la caja la caja munición de metralladora justo lo que necesitaba ¿vale? esto es para seguir coño tú eres de los medianos ¿no? vale vale fácil voy a darle otra vuelta a ver si entro en el fantástico mundo de Narnia vale cucu bueno vamos para arriba vamos por aquí a ver por ahí sube vamos por aquí a ver qué hay una bomba no hay nadie detrás ¿verdad? vale así me gusta muy bien no hay nadie detrás ¿verdad? vale cuchillo espero que por aquí no haya pasado nunca munición de lanzallamas que no me he traído y munición de escape eso 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 12 balas de escopeto se atinga y escopeta que tiembla vale vale uno menos estaba saludando hola ¿qué tal? sí soy yo coño pensaba que estaba muerto y estaba de parranda el puto hostia que viene otro no me voy a tomar nada no pasa nada me voy a tomar ahora una poción ah que viene otro de detrás ¿esto qué es? ¿ya? ya ¿y tú qué? joder parece que salí de un after ah vale pistola aunque a ti te debe de quedar un asalto vale botiquín todo bien todo controlado chicos me he quedado sin balas de esto pues vamos con la escopeta porque hemos visto que la pistola aquí ni le rasca la espalda ¿vale? vamos a ver con la pistola y si no paso la escopeta muy bien decorado esto parece sacado de aliens el regreso vale por ahí no se puede subir tenemos que dejarnos caer por aquí porque hay algo no parece continuamos continuamos y la niña mierda a ver hombre en el exterior que poca profundidad está vamos no sé yo por qué pensaba que estábamos aquí vale pero si ah que son dos he de reconocer que a ti y a ti os esperaban para que nos vamos a engañar vale vale venga hombre me pilla no he fallado corre pequeño que bien me vendría un lanzallamas ah vale que suben hasta aquí joder con los equilibristas los cortorsionistas quizás si debería de haberme traído el lanzagranada no sé yo si haya sido si haya sido rápido quizás si debería haberme traído yo creo que puedo tengo pistola no he podido con la esta vamos con esto vamos con los cartuchos potentes uy he fallado vale vale uno muerto vamos por su primo tu primo esto tampoco me hace mucho daño ¿no? recarga o qué pero te corta la recarga que putada quedan cuatro balas ¿serán suficientes? él vale yo creo que el vómito ese es más como para despistar ¿no? bueno pues ya está muy fácil espero que haya por aquí alguna caja para volver a crastearme balas y mierda munición de escopeta que de puta madre a ver munición de mitalladora que de puta madre ah vale esta zona era como una zona así para hacerle el lío que es medicamento fuerte que pena que le haya pegado la puta paliza de su vida ¿no? vale por ahí se sube ah otra caja aquí más munición de escopeta uff ¿eh? medicamento joder uy no me deja hacer no se ve nada interesante por aquí arriba no entonces claro estos son todos los de la obra ¿no? que se habían puesto se han puesto así como chongarro supongo porque hay aquí como mucho bicho digo yo y con 18 balas de escopeta sorry not sorry nos damos la vuelta y susto ah que aquí hay una grieta vale vale pasa por ahí hippie colgado muy bien muy bien uff punto de guardado munición mapa de la mina a ver una mina mina abandonada mina 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 hombre la verdad es que no hace falta mucho mapa ¿no? aquí entre nosotros básicamente porque esto es todo resto no había ningún momento de decir uy que por dónde tiro no había sido un momento de tensión de decir estoy perdido un acertijo que va ahora lo de las muñecas estamos al principio en lo de las muñecas sí joder la puta silla de ruedas las muñecas que no tenían rebadas ahora pone Andy en la pata sigue sin poner Andy pues entonces me desmonta todas las teorías estamos en la casa de invitados coño que susto me he pegado te reventaba la cabeza ah vale claro ahora se hace el flash de cuando yo estaba allí a ver qué pasó ¿y entro yo? ah no yo no entro coño ah vale que era por si era retrasado y no me acordaba vale vale sí esto es la vieja esto eso ya lo pillamos pero ese de ese estaba aquí me acuerdo yo no estaba allí me estás tomando el pelo por aquí no podremos volver lo suponían y por aquí subimos para arriba al pasillo donde estaba mía o tuya o de todos un poco aquí había el teléfono por aquí había un punto de bordado aquí estaba la sábana no puedo abrir el cajón de la sábana injusticia hola Zoe bueno ya ya me acuerdo de lo que pasó con ella bueno a ver vamos para allá que sí que sí que no hace falta me lo pasé hace un rato sí se abrió la puerta es coño ¿qué? ah vale nada ¿el qué? la droga o la falta de ella aquí ya no hay nada este cajón también se podía abrir y no había una mierda y me acuerdo no sé es como un revival pero no ha pasado tanto tiempo ¿no? no es es como no sé aquí el baño todo primeras calidades aquí había dos botiquines vamos por la casa pero en esta casa no estaba la vieja coño el lobo ¿no? va a salir de aquí esta vez ah que estaba siendo controlada vaya no lo sospechábamos menudo giro de los acontecimientos ¿no? bueno sí tiene que haber el muñeco diabólico sigue mi mano aquí ah no la cogí ¿dónde está mi mano? y mi mano en esta habitación por fin hay algo se puede bajar al sótano aquí me dejé una moneda antigua ¿verdad? y la tele y la tele oh la casita de muñecas donde cogimos la tarjeta azul ¿verdad? y ahora han puesto aquí una cama ¿quién ha estado durmiendo aquí? ahora han tenido invitados ¡ay! me puedo subir a la cama ¡yuh! no sé muy bien por qué me dejan que me suba a la cama la verdad pero bueno quizá hay algún secreto horrible ¿no parece? ¿se ve algo distinto? no parece ¿la cama? ¿quién se está quedando aquí a dormir? ¿la vieja? ¿el coño? no la vieja tenía su habitación allí una vieja niña la niña vieja ¿vale? vamos a ver cómo está si está ya el el este acabo de hacer han limpiado aquí han limpiado ¿aquí? no, no han limpiado que este cajón se podía uno de estos cajones pero no estamos como en una ensueñación ¿no? no, no, no dejan interactuar con nada vale, vamos para adelante será por arriba pero bueno voy por aquí a ver no hostia no voy a jugar ah, vale la droga esto es como una imaginación ¿no? ¿no? ¿no hay imaginación? ¿hay imaginación? sí, sí hay imaginación lo suponía ¡ah! y el cuadro de la señora y vale qué mal rato acabo de pasar qué mal rato acabo de pasar ay, vale vale no, para arriba bueno coño esta es más grande que la otra esta es la edición especial ¿no? es como el Yoshi de lana grande que hay de los amigos la verdad es que tiene un acabado bastante interesante me atrevería a decir qué victoriano lo que es por los materiales pero me extraña mucho lo grandes que son los ojos y no tienen brillo en este tipo de muñecas de porcelana los ojos suelen tener muchísimo más brillo ¿vale? yo soy un experto en muñecas de porcelana y la verdad es que esta réplica está muy conseguida ¿vale? no sé Rick parece falso pero bueno una muñeca así ahora desaparece no una muñeca así en en una tienda de segunda mano te podría a lo mejor si tú la vendes la vendes por 50 euros pero a lo mejor ¿ya? venga si ya me la he cargado antes en el baño aquí no había para guardar injusticia remoto vale aquí está la pistola voy por aquí tengo que ir por el otro lado disculpe señorita parece que en la última parte del juego ya no puedo abrir puertas que guardado vale eso ha sido un golpe ha sido como mierda ¿no? de porque es como tierra a mi te me regalan a mi te me relajas niña mierda ¿eh? que llamo yo a Charles Xavier y te mete ah vale y bloqueo vale lo pillo lo pillo vale yo que sé vale lo pillo niña mierda no pasa nada el gen X es bastante complejo vale lo pillo que me mate que me mate lo pillo es cuando va a la sombra vale lo pillo también digo que este tipo de cosas hostia la niña mierda Evelyn no dejaré que te acerque a ella si quieren esto es un poco coñacilla ¿no? ¿por qué no vas por la otra puerta? la que está por el otro lado si tuviese todo esto sería mucho más cómodo ese no me lo esperaba ala pinchazo me va a quedar ahora traspuesto juego de verdad no parece que no y fundido blanco ¿ahora qué? la vieja ¿no? joder porque era una vieja loca al coño esto ah vale que fácil hubiese sido pegarle un tiro al principio del juego ¿eh? que cantidad de problemas nos hubiésemos quitado esto no va a ser tan fácil ¿verdad? me da a mí que esto no va a ser tan fácil llámame loco muy bien vale esto suena que no ha sido tan fácil vale ¿puedo disparar? ¡ay me come! vale vale es solo un toque vale yo que sé ordenar objetos ordenemos objetos muy bien a este juego podemos jugar varios lanzagranadas ¿por qué no? munición incendiaria munición incendiaria munición de la otra tenemos munición de la otra corrosivo munición neural venga vale que dejo dejo esto que aquí no creo que valga para mucho lanzallamas venga voy a ordenarlo ¿vale? venga munición lanzallamas vale espera no puede ser tan fácil dejo esto dejo la planta esto que no me sirve para mucho ¡munición! ¿cómo voy diciendo munición lanzallamas? venga vale muy bien ahora si yo quiero que no sé todavía cómo se mueven aquí las cosas ¿por qué? pues mira ahí te tenían en la casa te podían haber dejado en una residencia hombre te doy a todo el mundo porque estás loca el coño me recuerda a Paris Hilton en la película La casa de cera pero no hablo del muñeco de cera hablo de de Paris Hilton en verdad Paris Hilton con algún tipo de enfermedad venérea bueno son sí o sea es redundante no me deja acudir ahí vamos me voy a poner el lanzagranadas por ejemplo ¿esta es lanzagranada? vale muro ¿qué tengo? vale yo voy a dispararle hasta que me aburra a ver qué pasa ¿no? ah vale en el ojo también parece que la hace pupa vale esto es como una cuenta atrás de hacerle daño ¿no? parece ¡ay! hostia puta ¡sápele vale vale sí esto de evento ¿no? esto es quest time porque no me deja sacar el arma y reventarla vale eso es que se está yendo por ahí para arriba ¿no? y me pille vale ahora nos vamos a otro sitio a luchar ¿no? en plan segunda parte ya lo que yo por cierto lo de ponerla en la arma en el 1, 2, 3, 4 me acabo de dar cuenta ¿ya? no, no no, está allí por ahí todavía la tía esos son los de umbrela ya sabes under under my umbrella ela ela no puedo no recargo parece hiedra venenosa en Batman Arkham Asylum ¡ay! ¡au! ¿puedo moverme? así como arrastrarme o algo no, no ¡ah! en la pierna no ya nunca podré servir la harina dale no puedo hacer nada ¿eh? más que mirar para atrás coño me tire el arma coño puta niña menuda mierda batalla por cierto las batallas han ido decayendo comparado lo chulo que estuvo la batalla del coche del tío eso es la Magnum this is the Magnum this is the Magnum can I vale Albert Wesker menú pistolón alguien tiene complejo hombre le estaba dando con un escopetón del 15 ¿vale? no pero esto tiene como ah el ojo tiene vale le veo tiene como un ojo en la boca ¿no? un clásico o algo en la boca vale perdón decepcionante la batalla sorry no no sorry pero decepcionante no sé me esperaba algo más ha sido como una diana ¿no? en el centro y es como échame todo lo que quieras que yo te lo echo nena eso me dijo eso me dijo tu madre noche que retrasado soy muy bien éxito absoluto logro 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 conseguido medicina y golosina mugre y óxido y solo un recuerdo no sé cuáles son tendré que chequearlo ¿vale? me han dado tres logros me lo he pasado normal ¿vale? el juego no tiene el símbolo de umbrela ya podrían haberle puesto el símbolo de umbrela ¿no? en plan guiño no se les ve o de la BSA soy Redfield Chris Redfield que guapete estás aquí ¿no? así no es Chris Redfield este es el suprimo Chris Redfield es el prota de la mayoría de los juegos ¿vale? supongo que será él pero yo lo recordaba a Moreno no sé por qué rubio tira el móvil venga hasta luego puta loca adiós chata adiósito adiós ah toma por culo supongo que en el otro final podrías rescatarla ¡umbrela! lo he visto lo ponía ¿lo habéis visto? dicen que cuando una puerta se cierra otra se abre callan la boca que estoy bueno una se ha cerrado esta noche ha sido una pesadilla y no solo para mí Mía y yo no fuimos las únicas víctimas también los Baker pobre Baker esa cosa Evelyn los transformó mhm brera co eh que símbolo más chulo ¿no? ese símbolo ¿eh? y esta gente han venido a hacer limpieza bueno bueno ¿cómo te lo diría yo? hombre la limpieza el haber perdido la mía pero he vuelto a perderla y la única puerta que veo está cerrada este supongo que será el final malo ¿no? cojones el teléfono en el momento más inoportuno la canción esta me encanta ah vale esto ya son los créditos digo o sea que hay algo de información espera bueno dejo con esto ¿sí? dime ¿sí? vale venga venga perfecto perfecto no sí ahora hablamos vale que estoy grabando sí por eso te he colgado pero bueno que cuando vengas para acá ya está venga que vengas ya para acá venga venga disculpadme habéis visto hablar con mi padre en directo porque esto no puedo cortarlo si fuese en mitad de la partida lo cortaría pero ha sido justo ahora siempre me gusta a mí dejar los créditos vale me parece súper respetuoso en cuanto a opinión bueno primero este no es el final de la serie ni mucho menos vale ahora voy a ver si me dejan rejugar juego plus creo que me dan alguna serie de cosas vale ya lo investigaré mínimo voy a traer un par de capítulos más vale en uno de los capítulos voy a hacer todo con el otro final y grabaré lo que se diferencia o sea en vez de eligiendo a Zoe eligiendo a Mia vale que no sé en qué se diferenciará y en el otro voy a hacer un speedrun pero lo mismo cortando y todo de conseguir todas las monedas todos los secretos que hay que hay algún secreto por ahí más vale todas estas cosillas todos los cabezones vale también consiguiéndolos todos incluso por si queréis pasaroslo pues así podéis ver dónde están vale y también quiero traer un vídeo especial con los fantasmas porque he leído por ahí que hay 7 fantasmas escondidos en el juego y me ha resultado súper súper curioso entonces también lo traeré vale uy el micro se ha caído al moverme espero que se me siga oyendo bien bueno luego el vaso bien muchas gracias a todos los que habían estado a este lado vale pese a que queden un par de capítulos y por qué tanto maniquí si después no era importante no sé la niña bueno ya hablaré de ellos en la crítica vale pero vale que todos los que había estado hasta aquí vale voy a recompensar con un poco de información que no sé si os gustará o no sobre el siguiente gameplay que voy a traer que ya llevo preparándolo desde hace unas cuantas semanas vale que va a ser un gameplay ni más ni menos que del EVE Online si señores yo estoy preparando un gameplay del EVE Online llevo preparándolo mucho tiempo he tardado más de una semana en hacer el puto tutorial ya lo contaré más en el de este no lo traeré porque todavía quedan unos cuantos vídeos de este vale o sea que seguramente estamos a viernes pues hasta el lunes de la semana que viene no de la siguiente no empiece con la serie del EVE Online va a ser una serie cortita de 10 capítulos primeros pasos enseñando unas cuantas cosas voy ya entre comillas avanzado vale que me han sucedido cosas como digo ostras voy a descargarme algún tipo de información algún tipo de cosa para que me ayude en el EVE Online no entonces vi que había un libro en el que explicaba un poco cómo funcionaban lo que son las normas básicas las reglas básicas del EVE Online el libro tenía 427 páginas y no 427 páginas en el que te comparaban simplemente esta nave es más grande que esta es más pequeña no 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 427 páginas de texto y matemáticas cálculos y tablas un infierno hecho libro y sea horroroso pero aún así le está echando un vistazo bueno así a modo de spoiler vamos a seguir viendo los créditos pues en general el juego me ha gustado vale os digo aquí unas breves pero no me ha parecido para nada perfecto me ha parecido que tiene errores y errores muy fáciles de solventar y que no lo han hecho porque no han querido me ha parecido también que no se han arriesgado frente a no se han arriesgado vale de todas formas lo traeré más pormenorizadamente porque esto no viene no viene a ser más que un amnesia vitaminado un layer of fear vitaminado vale quiere decir en cuanto a susto en cuanto el ambiente en cuanto todo eso pues eso básicamente que más que más que más bueno es que ya lo hablaré ya lo hablaré vamos a ir dejando por aquí vale os dejo yo con los créditos me voy a quedar yo aquí viéndolos tranquilamente que no sé si habrá algo después vale no lo sé por eso me voy a quedar aquí y a ver joder me he quedado un poquito del juego ya en verdad me he quedado me relajo mucho estar con plastilina si tú tienes un poquito de plastilina en las manos es súper desestresante y súper súper relajante y uh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mr. Everywhere, 14 de 18, monedas antiguas. Me he quedado a 4 monedas nada más, 6 cabezones me han faltado, documentos me han faltado muchísimo, baúles 63, estabilizadores. Ah, vale, los de para mejorar el disparo. A ver. Me han dado una nueva dificultad. Arma Albert 01R, secretos de la defensa. Se ha añadido todo el baúl de la historia principal. Los secretos de la defensa. Esto tengo que mirar a ver qué es. Me ha traído dos cartitas, dos cartitas, ¿vale? Que voy a aprovechar y os leo, ¿vale? Y así aquí hago un poquito de día del suscriptor. Dos cartitas, qué bonito. A ver, esta es de Cristina Martín Márquez. Voy primero a echarle un vistacito, ¿vale? Porque esto es en riguroso directo diferido. Para que puedas entrar. Ah, una cartita cifrada. Uf, mirad qué chulada. No sé si se ve. Es una cartita entera cifrada. Qué guay. Vale, pues esta después la leeré, pero muchísimas, muchísimas gracias. Hemos dicho que es de la señorita Cristina. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿vale? Un besazo enorme. Y ahora me pongo con ello, ¿vale? Y por otro lado, tenemos de José Antonio García Santos. Otra vez, muchas cositas. A ver. Sí, efectivamente, ya he reconocido la letra. Este muchacho no es la primera vez que me escribe, ¿vale? Ya me escribió antes. De hecho, la primera carta que recibí al correo creo que fue la suya. Lo voy a leer. Otra vez, un abrazo enorme. José Antonio, muchísimas gracias. Digo, esta letra me suena. Esta letra me suena. Vale, pues ya la leeré. Mira, efectivamente, tenía pensado escribirte antes, pues fui el primero en hacerlo y noté que había recibido mucho cariño. Efectivamente, este fue el primero que me escribió. Ahora después lo leeré, entonces. Nada más, aquí dejo esto con mini día del suscriptor al final. Un besazo enorme y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Adiós.